Podcast La Cien Bienvenidos, bienvenidas, soy Analia Tarasiewicz y esto es Equilibrio Emocional. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que es el agotamiento y el estrés en este último tramo del año y vamos a hablar de cómo prevenir el burnout. Equilibrio Emocional A medida que nos acercamos a fin de año, el agotamiento laboral empieza a ser más relevante en nuestra vida. Empezamos a sentirnos más cansados, más quemados por el trabajo y por todas las reuniones que tenemos, todo nuestro mundo social se altera y empezamos a sentir esta frase de estar quemados como una frase que describe a la perfección esta sensación que sentimos, estos síntomas que empezamos a sentir. Entonces, tendríamos que pensar en la sobrecarga de trabajo que recibimos durante todo este último tramo, durante todo el año, la presión que tuvimos por cumplir los plazos que ahora en este periodo se ajustan aún más. Después, bueno, si venimos trabajando en una organización que tiene un mal ambiente laboral, si hay problemas de liderazgo en nuestros equipos de trabajo, si hay mala comunicación entre un jefe, entre un líder, y si incluso la definición del rol y las tareas que yo tengo, por ahí no están claras y eso hace que por ahí no sepas bien qué tenés que hacer, hasta dónde son los límites de tu rol, cuáles son tus funciones reales, y bueno, y todo eso va generando un estrés que si esto se empieza a cronificar y si los picos de estrés son cada vez más altos, bueno, hacen que uno pueda llegar a un burnout. No necesariamente todos estamos con este diagnóstico ni tampoco tenemos este síndrome, pero sí podemos empezar a pensar cuáles son los niveles de agotamiento que estamos teniendo, cuáles son los niveles de estrés que estamos llevando en nuestro día a día y pensar un poco, bueno, ahora que es fin de año podemos empezar a pensar cómo podemos reflexionar en cómo tratamos nuestro cuerpo, dónde estamos trabajando, cuáles son nuestras elecciones, qué nos está pasando, qué nos pasa en la psiquis, en el corazón, en el cuerpo, qué nos pasa con las personas con las que nos rodeamos, y si esto que estamos viendo en nuestro resultado tiene que ver con el síndrome del burnout. Que la Organización Mundial de la Salud lo definió, lo tomó de un autor que se llama Maslach, y lo definió como el resultado del estrés crónico en un lugar de trabajo que no se ha manejado con éxito. ¿Y esto qué quiere decir? Que tendríamos que pensar qué significa esto de no manejarse con éxito, quiénes deben manejar este estrés. Entonces yo pensaba y decía, bueno, pensemos a nivel laboral, a nivel personal, a nivel, todos los niveles que uno quiera evaluar, y es muy interesante porque uno puede decir, bueno, ¿por qué me estreso? ¿No? ¿Me estreso realmente porque hay una temática dentro de la organización? ¿Tiene que ver con lo que me pasa ahí dentro? ¿Tiene que ver con la cultura, con el liderazgo, con mis compañeros, con las tareas, con todo lo que estuvimos diciendo? ¿O tiene que ver también con mi propia percepción del trabajo? ¿Cómo yo concibo al trabajo? Porque a veces pasa que uno tiene una crianza, un modelo mental, una forma de ver el trabajo. Por ejemplo, si te criaste bajo el lema del sacrificio, es muy probable que te estreses más, ¿no? Porque ante una situación de mayor vulnerabilidad del contexto, una situación que haya, no sé, que haya un nuevo jefe, que un compañero hacienda o que echen a otra persona, eso va a hacer que, por ahí, cuando vos tenés un modelo mental más alineado a un mandato, al sacrificio, a que todo es más difícil, a estas cosas que uno se dice, a que vos no vas a pertenecer, o que a vos no te va a salir, todas esas cosas que uno se va diciendo y que elevan nuestras emociones, elevan nuestras, nuestra ansiedad, eleva nuestro estrés, y a veces también hacen que lleguemos a tener estos trastornos, lleguemos a tener estos niveles tan elevados, que hacen que uno, bueno, entre en un síndrome de burnout, en un trastorno como este. Hace poco salió una encuesta en Boomerang que habla de que los argentinos están en un ranking del 94%, o sea, de todos estos encuestados, el 94% dice sufrir agotamiento en el mundo laboral, y esto hace que Argentina esté dentro del puesto número uno dentro de la región de estos encuestados, siguiéndole también Chile, Ecuador, Panamá, Perú, con menor porcentaje, pero también alto, 77, 86, ¿no? Son todos altos, o sea que la región es una región que padece mucho el estrés crónico, y muchas personas se sienten quemadas. Entonces, es súper importante entender que estas estadísticas muestran como esta clara expresión de que algo tiene que cambiar, algo tiene que pasar dentro de las organizaciones, dentro de las políticas de trabajo, dentro de nuestra propia vida, para que podamos empezar a entender el trabajo desde otro lugar y poder empezar a elegir determinadas estrategias que puedan hacer que no enfermemos. Porque ir a trabajar no es sinónimo de enfermar, pero bueno, actualmente cada vez empezamos a sintomatizar más las personas, los trabajadores, las trabajadoras, porque necesitan que las organizaciones tengan mayor en cuenta que la salud mental no es algo que se tiene que evadir, que es algo que tiene que tratarse, que tiene que tener programas, que las personas tienen que trabajar con sus equipos de trabajo, con sus líderes, con recursos humanos, con el área de People Care, como quieran llamarlo, tiene que haber un área de contención donde se puedan abordar. Desde una persona que dice, hoy no me siento bien, estoy estresada, esto no me está haciendo bien, o me pasó tal cosa en casa, o siento un desequilibrio emocional, o hoy estoy muy triste, o incluso cuando tenemos algún desequilibrio hormonal que nos pasa, nos pasa en el día a día, a veces tenemos otras enfermedades de base, o simplemente es un mes en el que no nos sentimos tan cómodas con nuestra menstruación. O sea, hay un montón de temas que hacen que estos desequilibrios y estas sensaciones se eleven, muchos temas hormonales también, y hacen que uno por ahí tenga más elevada o mayor vulnerabilidad que hace que uno pueda estresarse más ante una determinada situación. Pero ¿qué pasa? Cuando este estrés es crónico y no podemos acceder a ningún tipo de ayuda, a ningún programa, nadie nos escucha, o no tenemos las herramientas propias para poder resignificar esto que me pasa, o vivo también en un ambiente donde, no sé, me llevo mal con mi pareja, o con mi familia, o hay algo que no está funcionando. Bueno, hay que tomar cartas en el asunto, porque si no, esto puede terminar en estos síndromes como el de que estamos hablando hoy. Pero ¿qué pasa en este síndrome en particular? ¿Cómo podemos darnos cuenta que está pasándole a alguien en mi entorno, o que te está pasando a vos? Entonces, por un lado, vamos a pensar que, ¿cómo me estoy quemando en el trabajo? Bueno, por un lado, vas a sentir el agotamiento mental número uno, ¿no? Esto va a afectar tu vida, tu trabajo, te vas a sentir muy cansado, muy cansada, vas a sentir a nivel físico que tenés insomnio, dolor de cabeza, tenés mayor tensión muscular, ¿no? Y como que todo se empieza a poner como más extremo. Y algo interesante que me dicen mis pacientes, que es tipo, no me cabe un alfiler. O sea, el solo hecho de hablar de trabajo me hace mal, me saca, no quiero escuchar, no quiero escuchar nada que tenga que ver con eso. Y hay gente que directamente se pone como muy fóbica y ni siquiera puede ir a trabajar al día siguiente cuando tiene estas sensaciones. Entonces, es, bueno, pensemos, ¿qué más puede pasar con tus emociones, por ejemplo? Bueno, ahí vas a ver que las personas incluso llegan, empiezan algunas a distanciarse, empiezan a estar como más introvertidas, más solitarias, les empieza a pasar que necesitan como estar más en soledad, e incluso llegan a lugares como muy negativos, ¿no? Se ponen negativas, se ponen cínicas, el cinismo es una característica de este trastorno. Y también la despersonalización. Estos son como los casos que van hacia de menor a mayor. Pero bueno, lo que empezamos a ver también es que la persona empieza a faltar más al trabajo, por lo tanto, en la organización hay más rotación de personal. También empiezan a haber conflictos interpersonales, las personas empiezan incluso a veces hasta renuncian, porque ya no toleran más ese trabajo, hay más licencias, más pedidos de licencias. Y hay un síntoma de ahora que estoy pensando que es muy llamativo también, que es la persona de repente está hablando y se pone a llorar, ¿no? Y hay como se llama chanting inespecífico, y tiene que ver con esto, ¿no? De que ya hay un desborde psicofísico-emocional tan grande que hay partes o momentos en los que no está controlándose a sí misma, ¿no? Está como muy desbordada. Entonces digo, bueno, por eso es interesante que vos puedas medir estos niveles, que vos puedas pensar en, bueno, ¿dónde estoy yo? ¿Cuál es la foto de hoy? ¿Dónde me pongo más ansiosa? ¿Cuáles son, como te digo siempre, los detractores de tu psiquis? ¿Cuáles son las personas, las situaciones, los momentos, las tareas? ¿Qué es lo que miro en la tele? ¿Con qué me relaciono? ¿No? Siempre hay alguien que te dice esa palabrita, que te dice, que te hace ese gesto, que te da esa mirada, que te muestra las cosas de una manera en particular, que hacen que vos, bueno, tengas como una versión, que te sientas como más, que tenés que sacar el traje defensivo y te tenés que defender de algo y no sabés bien qué inicialmente, pero empieza ahí, como te decía, ¿no? Viene esa persona y vos decís, chao, me late el corazón o me siento más molesta o irritable, ¿no? Te pasan cosas. Bueno, tené, prestá más atención a esas personas, a esas situaciones y empecé a notar, esto para mí es un detractor, ¿no? Cada vez que pasa esto, yo, a mí se me elevan las emociones, me tenso más, me duele la cabeza, me consume la energía, ¿no? Te pasan un montón de cosas. Y eso, si vos no tomás en cuenta todas estas situaciones, si vos no pensás, si vos no evaluás con mayor profundidad, ahí vas a ver, básicamente, que vas cayendo en este estrés crónico sin trabajar. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando sentimos estos síntomas? Incluso cuando estamos dentro del área del trastorno del burnout, ¿qué podemos hacer para mitigarlo? Bueno, como te decía, primero hay que adoptar algunas técnicas personales y pensar. Si todo lo que te voy a decir ahora hace que vos puedas salir adelante, que vos te sientas mejor y que puedas, sin ayuda de otra persona, moverte y moverte a esta posición y mejorar, genial, porque estás trabajando con algo que tiene que ver con un estrés más simple, de menor complejidad, que vas a estar como, bueno, en niveles que uno puede como autoayudarse y salir adelante, ¿no? Entonces, estos son, por ejemplo, esto es para todos, pensar que nosotros somos una construcción y esta construcción hace que tengamos un montón de logros en nuestra vida, ¿no? Y en nuestro trabajo y un montón de situaciones que tuvimos que sortear en otros momentos. Entonces, capitalizá toda esa información. Cuando vos sentís eso, en general, lo primero que vas a hacer es tender a borrarte y olvidarte de quién sos, cómo llegaste hasta acá, qué persona sos, ¿no? Tenés un montón de capital propio de quién sos como trabajador, como persona. Y entonces, capitalizá toda esa información y acuérdate que me tengo a mí, que es lo que yo me tatué y que siempre lo cuento, que es el concepto, el mantra que te va a ayudar a pensar, bueno, yo me tengo a mí, yo llegué hasta acá, yo soy la persona que salió de esto, del otro, se murió fulano y yo pude salir, me pasó tal cosa, hubo una quiebra en mi familia, tuve tal enfermedad, bueno, hay un montón de cosas que seguro, tuve un hijo, tuve un montón de situaciones que son difíciles para sobrellevar, para entender, para recuperarse, ¿viste? Entonces digo, bueno, esperemos, acá hay un tema laboral, hay que desanudar algunas cosas que a veces son del orden de lo personal, que se cuelan en el trabajo, no necesariamente son cosas que tienen que ver con lo laboral, empezá a desanudar toda esa información, pero al frente vamos a llevar este, me tengo a mí, esta capitalización que nos va a ayudar a estar un poco más enteros. Después entender la diferencia entre la vida personal y el rol y mi trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que mi rol es, yo trabajo de vendedora, yo trabajo de recepcionista, yo trabajo de gerente, pero no soy, yo soy Analia. ¿Me explico? Entonces ahí trabajamos en la diferencia entre, yo soy una persona que tiene distintas dimensiones en mi vida, tengo pareja, tengo amigos, tengo trabajo, cada una de estas aristas tiene, es una dimensión de esta persona que soy y que la dimensión trabajo a su vez tiene un rol y ese rol quizás no es el que quiera, no lo puedo cumplir o me pasan todas las cosas que hablamos al principio. Entonces entender esta diferencia hace que el trabajo no tenga esa cuota extra. Y si vos de repente ves que está corriendo en tu rol un mandato también, bueno, es algo del orden de lo personal que se está colando ahí en esta dimensión de tu vida. Es importantísimo que lo puedas separar. Te digo, la mayoría de mis pacientes, te diría casi el 95%, no tienen tan clara esta división y muchas cosas de lo personal los lleva a enfermar aparentemente por temas laborales, pero no lo son. Así que bueno, por otro lado está bueno que vos puedas aprender a decir no y establecer esos límites sanos en tu carga de trabajo, en los compromisos personales, sobre todo en estas épocas y no exigirte demasiado porque eso hace que probablemente tengas como una sobrecarga que después no puedas manejar y después el cuerpo te pasa facturas. O sea, el cuerpo es peor que la FIP. ¿Está bien? O sea, te va a cobrar todo, 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 todo lo que pueda te lo va a cobrar. Así que pensá, pensá en cómo ir dosificando toda esta información, cuáles son los límites y no gastes de más. No gastes ni de más ni de menos. O sea, empezá a encontrar tu equilibrio y realmente lo que te hace bien. Y por otro lado, vamos a pensar en planificar y organizar lo más que puedas. Porque en realidad en la vida, bueno, uno se necesita organizar y planificar para que este Tetris, las personas que tienen como mucha información y tienen muchas cosas para hacer, necesitan un orden, necesitan una planificación básica para poder anticiparse, para que no aparezca la procrastinación y que no aparezcan estos momentos de alta desmotivación, ¿no? Sino que uno, bueno, puede anticiparse lo más posible y ver cuáles son las prioridades de esta semana, de este día, de esta hora, ¿no? Poder un poco organizar y tener bien claro cuáles son los momentos de ocio y que vas a estar tranquila en el sillón mirando a una peli o tomándote un juguito tranquilo tirado en el sillóncito y no haciendo nada, ¿no? O sea, o saliendo a tomar un poco de aire y conectarte con la naturaleza, con tu familia, con tus hijos, con tus amigos, etc. Entonces, bueno, planificar y organizar también de manera como lógica, ¿no? O sea, tampoco dejar todo planificado y todo organizado porque tampoco va a funcionar. Después podemos pensar en tomarse algunos descansos regulares, ¿no? Que eso te va a permitir también hacer estos cortes y sobre todo mantener una comunicación abierta con los tuyos, con las personas con las que trabajás, con tus líderes y ahí podés como pensar en esta combinación de, bueno, cómo me expreso, qué digo, ¿viste? No te quedes con estas sensaciones, trata de compartirlas porque eso te va a hacer bien. Incluso otros te pueden dar buenas ideas para poder salir adelante en este momento medio crítico que uno siente de tanto caos interno. Después, bueno, presta atención a tu cuidado personal, ¿no? Empezá a pensar qué estás haciendo por tu salud. Si estás comiendo bien, si estás durmiendo, si estás encontrando ese momento para ir al médico, para chequearte, para hacerte chequeos más profundos que rutinas básicas. Así que, bueno, eso es súper importante. Y, bueno, y como te decía, apoyo social, ¿no? O sea, mantener una red de contención cuando estamos mal, encontrar a esa persona que siempre, viste, te va a bancar y te va a ayudar, te va a guiar. Y si con todo esto de base, ¿no? Y vas practicando toda esta información de base, no te sentís bien, no podés, no mejorás, bueno, es momento de buscar ayuda profesional, es momento de que puedas empezar a trabajar con alguien que pueda seguirte, alguien que pueda liderar este tratamiento y que puedas, a veces, bueno, uno tiene que empezar por un coach, por un psicólogo, pero si son temas laborales, busca profesionales especializados en el área trabajo porque te van a entender. Y sobre todo, personas que tengan el know-how de la psicología y del mundo laboral. Y por otro lado, bueno, si necesitas, también trabajar con un psiquiatra de cabecera para que pueda, bueno, ayudar y trabajar en equipo con tu psicólogo especialista. Bueno, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Nosotros estamos aquí en este ciclo de podcast Equilibrio Emocional, aportando nuestro granito de arena. Así que, bueno, si te gustó, si conoces a alguien que pueda estar pasando por esto, compartir, dale like, lo que vos quieras. Bueno, te deseamos un buen fin de año y un excelente comienzo para este próximo que comienza. Un saludo y hasta luego.